Definitivamente hoy fue uno de los capítulos más emocionantes pues al ser la gran final del desafío 20 años este reality show que nos atrapó noche a noche pues nos tiene cautivados con esta final y vamos a tener que hablar de cada detalle que hemos visto en esta gran gran final por supuesto las redes sociales no han parado de comentarios, la gente anda revolucionada diciendo que sufrieron mucho con esta final que casi les da un infarto, que casi les da un ataque porque nos pusieron a sufrir de verdad que sí, Guajira en especial puso a sufrir a más de uno de los seguidores del equipo del Tino lo que vimos en redes sociales realmente estuvo de ataque algo que muchos han llegado a la conclusión es que supuestamente esta prueba fue de suerte pero es que venga que les sorprende si todas las pruebas de muerte han sido suerte estas definiciones son pura suerte, de pronto en pista el recorrido que tuvo Sensei y Darling fue mucho mejor porque Guajira se dejó coger ventaja pero la definición definitivamente era lo más importante y estuvo muy bien manejada obviamente por los que fueron los ganadores así que no fue cuestión de suerte porque vimos que el equipo del Tino, Kevin por su parte alcanzó a Sensei, hizo acortar esa ventaja, esa distancia que tenían entonces hizo una muy buena pista también, el hecho de que vayas perdiendo y llegues así contra reloj, tenés que ir detrás del otro participante tenés miedo que te vayan a alcanzar, o sea, también es de valorar así que no creo que haya sido suerte como muchos están diciendo y no muy merecí este campeonato de Kevin y Guajira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!